A-E-I-O-U, A-E-I-O-U ¿Un mono que habla? Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes inglés? ¡No! Es muy fácil. Yo te enseñaré. ¡Sí! Ya sé. Te llamaré el mono sílabo. Aprendamos inglés. Aprender inglés, muy divertido va a ser Con el mono sílabo, verás qué fácil es Vamos todos a aprender inglés ¡Yo quiero aprender inglés! ¡Yes! ¡Yes! ¿Estás listo para aprender inglés? Ajá, ajá Muy bien. Very good. Hoy vamos a aprender sobre los medios de transporte. ¿Estás listo? Are you ready? ¡Sí! Comencemos Let's begin Esto es un coche Y en inglés se dice car ¿Puedes decirlo? Can you say it? Ajá, ajá Coche, car Autobús Autobús se dice bus Cycle Metro se dice subway ¿Puedes repetirlo? Can you repeat? El subway es muy divertido. Vas de una estación a otra. Subway, 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 subway Este es un tren y en inglés se dice train ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Can you repeat? Tren, train Tren, train Barco se dice boat Helicopter Helicopter ¿Puedes decirlo? Can you say it? Helicoptero Helicopter Muy bien, very good. Ahora vamos a practicar. Yo te diré el nombre de los medios de transporte en español y tú debes decirlos en inglés. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? Ajá, ajá Bien, good. ¿Cómo se dice barco en inglés? Um, boat ¿Cómo se dice coche en inglés monosílabo? Um, car Muy bien, very good. Continuemos. ¿Cómo se dice moto en inglés? Mmm, motorcycle Excelente, great. ¿Cómo se dice metro en inglés monosílabo? Um, subway ¿Cómo se dice autobús en inglés? Mmm, bus Excelente monosílabo. ¿Cómo se dice helicóptero en inglés? Um, helicopter Muy bien, very good. ¿Cómo se dice tren en inglés? Um, train Muy bien, very good. Este será el último. ¿Cómo se dice avión en inglés monosílabo? Um, viajemos en plane. En avión voy a viajar. Avión plane Excelente monosílabo. Lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Congratulations. Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes los medios de transporte. ¡Ajá! 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 ¡Nícola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Perdón! ¡Sí! ¡Hm! ¡Hoy vamos a cantar lo que aprendimos en inglés! ¡Sí! Coche, car, autobús, bus Moto, motocicleta, metro, subway, train, stream, barco, boat, avión, plane, helicóptero, helicóptero, coche, car, autobús, bus, moto, motorcycle, metro, subway, train, train, barco, boat, helicóptero, helicopter. Coche, car, autobús, bus, moto, motocycle, metro, subway, tren, barco, boat, a pure plane, helicóptero, helicóptero. Coche, car, autobús, bus, moto, motocycle, metro, subway, tren, barco, boat, helicóptero, helicóptero. Coche, car, autobús, bus, moto, motocycle, metro, subway, tren, tren, barco, boat, a pure plane, helicóptero, helicóptero. ¡Ay, ya me lo sé! ¡Monosílabo! ¡Gracias! ¡Ajá, ajá! ¿Monosílabo? ¡Ajá, ajá! ¿Sabes? Yo nunca aprendí a manejar bicicleta y quiero aprender, pero, ay, acabo de recordar que tampoco sé cómo se dice bicicleta en inglés. ¿Tú sabes cómo se dice monosílabo? ¡Guau, Nicola! Esa palabra no la sé, pero puedo enseñarte a manejar la bicicleta. ¡Es muy fácil! ¡Niños! ¿Ustedes pueden ayudarnos a descubrir cómo se dice bicicleta en inglés? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Sí, sí, sí, sí! Ayúdenos a descubrirlo. Y así el monosílabo me enseña a manejar bicicleta. ¡Yo quiero aprender! ¡Por favor, por favor! Hoy fue un gran día. It's been a great day today. Pronto nos volveremos a ver. We'll see you soon. Para aprender inglés. To learn English. Adiós, monosílabo. Adiós, Nicola Cavernicola. Bye, bye! ¡Ajá, ajá! ¡Ayúdenos al baño! ¡Ayúdenos al baño! Gracias.